Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame poca mujer, pero ella me levantó Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llama de poca mujer, pero ella me levantó Me bajaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió Me dejaste, te burlaste, ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo, sanó todo mi sufrimiento Por más que me llores no pienso romper con esa nena que me dice Llora nena, llora, llora, viste más como son las cosas Llora nena, llora, llora, hey, dime tú qué sería ahora Llora nena, llora, llora, las que juegan se quedan solas Llora nena, llora, llora, mami, y ese cuento no pase de moda Te quise maquiar el mismo cielo Te quise maquiar las estrellas Lo nuestro lo echaste por suelo Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Pero ella me levantó Yo tengo problemas de actor, yo no sé por qué soy así A mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Y tú pon la mano en el suelo, y huérdate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno, pero tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Y ella me busca mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, y ya me cansé Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Cámara época mujer, pero ella me levantó Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Cámara época mujer, pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Llora, nena, llora, llora Viste más cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú quién se ríe ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Mami, y este cuento no pase de moda Te quise maquiar el mismo cielo Te quise maquiar la estrella Lo nuestro lo echaste por suelo Me levantó Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale época mujer, pero ella me levantó Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame época mujer, pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó De la forma en que me miraba Podía contar que ella tenía lo que la disco buscaba Que me bailara Y que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Lo nuestro lo echaste por suelo Por un piso malo Que levantó la mano de ella Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llama de poca mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llama de poca mujer, pero ella me levantó Tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo Pero ella me levantó Me dejaste tirado como un perro muerto Pero ella me levantó Llora, nena, llora, llora Que pajo Ahora vacilo yo Por tu jefe Necesita de una buena jefa Oíste? Goodbye 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 ¡Suscríbete!